¿Qué onda chicos y chicas locas llenas de locura? Están acá una vez más vacilando con Che-ro-ger Quiero darle muchísimas gracias a todas aquellas personas que han compartido mis videos, que le han dado like, que le han dado favoritos y toda la onda Créanme que eso nos ayuda muchísimo a nosotros, los blogueros ¡Ay pero Bonnie so famoso Gerson, no so famoso! ¿Y qué pasa pues? En fin, el día de ahora les voy a hablar un poquito acerca de... Personalmente no hay nada peor que ver niños entre 15 y 17 años que se crean la gran onda Que se crean los más fuertes, que se crean los más rudos, que se crean los más populares, que se crean que tienen más conocimiento que un adulto Que se crean los más fuertes, que se crean los más papis con las mamacitas Y ni siquiera tienen pelos en el pecho Y cuando la novia los corta son los más llorones No hay nada más loser que ver a estos vatos que se crean la mera salsa del taco Porque su papá les deja usar el carro Y lo más chistoso es que cuando sus papás les dicen que no Al que le pique, que se rasque Y organizan fiestas con sus amigos y dicen ¡Oh no! ¡Yo voy a usar mi carro! Y sale el otro alucín ¡No viejo! ¡Yo lo voy a llevar! ¡Mi papá me lo va a prestar! ¡Men! ¡Ya tú sabes! Y a él se le va mal porque sabe que le tiene que pedir permiso al papá y sucede lo siguiente Papi, ¿qué vas a hacer ahora en la noche? Nada hijo, ¿por qué? ¡Ay papi vieras! Es que me han invitado a una fiesta de 15 años y yo subí al chambilán de honor Y me gustaría saber si yo puedo llevar, no sé ¿Tu carro? ¿No? ¡Papá! ¡La semana pasada no me lo prestaste! ¡Vos me dijiste que me lo ibas a prestar! ¡Préstamelo! ¡Silencio! ¡Ya te dije que no! ¡Uno! ¡Dos! Está bien, está bien, está bien, está bien Luego el mentiroso va donde sus amigos y les dice ¡Ey qué onda viejo! ¡Vas a llevar tu carro! ¡Oh no! ¡Me lo robaron, me lo robaron! ¡Hala! ¡Qué regada loco! Pero mira, yo voy a llevar el mío, yo voy a llevar el mío, va, va, yo llevo el mío, va Papi No ¡No me fregues! Si no tienen carro, no anden presumiendo que tienen Y lo digo en buena onda, los únicos en quedar mal son ustedes El carro es de tu papá, no es tuyo Y no solo los niños, sino que también las niñas no se quedan atrás Algunas de ellas hacen todo lo posible para llamar la atención Utilizando ropa que ni siquiera les queda En buena onda, esto se ve horrible Pero se ve peor cuando tú tienes sobrepeso Algunas sueñan con ser famosas Y se mueren por salir en la televisión y hacen todo para lograrlo ¡Mamá, mamá, estoy embarazada! ¡Háblale a MTV! ¡Háblale a MTV! Lastimosamente, estas niñas no reciben la atención y el cariño que merecen recibir de sus propias familias Y otras son unas grandes ofrecidas y están cosechando el fruto de sus acciones Al que le pique, que se rasque Regresemos a los niños Hay niños que se creen porque andan la ropa a la moda Según dicen ellos Zapatos puntudos y camisas enseñando el pecho Con el cuello levantado Pantalones súper apretados y congelen el pelo En México se conocen como los Mis Reyes Y acá abajo les dejo la página web para que ustedes puedan chequearlos Y en El Salvador se conocen como estudiantes del Liceo Salvadoreño, del Champañat, del Chaleco, de la Mónica Herrera y de la Matías Al que le pique, que se rasque Y no les miento que entre amigos se terapean Ey vieja, qué poderosa tu camisa No, viejo, mejor la tuya, ¿dónde la compraste? Gracias loco, yo ahora me la compré, es original, ve Y el sinvergüenza el día anterior Puchica papi, he visto una camisa súper chiva ¿Me la compras, porfa? No Papi, 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 pozo, 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 pa... Está bueno pues Gracias En Buena Onda, nada de las cosas materiales pueden hacerte feliz en este mundo Y es muy cierto que cuando compras algo que te gusta, te hace feliz Pero la felicidad que te das a compra no te dura para siempre Si tus amigos te quieren por lo que tú tienes, déjalos, ellos no valen la pena No vale la pena tratar de encajar en un grupo social Utilizando las cosas que nosotros tenemos Es que ninguna relación vale la pena si es así Si te gustó este video, dale like, favoritos, comenta Ya tú sabes qué tiene que hacer, papi Quiero aprovechar para dedicarle este espacio a mis novias Es que ella se mandó con un video que me hizo Y esto es lo mínimo que yo puedo hacer Si sos lo suficientemente curioso, te dejo abajo en la descripción el link del video que ella me hizo Para que tú puedas verlo Te amo mi amor, me haces feliz Adiós te veo Weli, mi amor, 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 mi amor Voy a ver si entro es súper diferente en cámara Me veo más guapo. No, más feo. Mi baby. ¿Ah? Nada. ¿Qué vas a subir? ¿Súbilo? No, ¿para qué? Para que veas que me gustó el suelo. ¿No es? No, pero no. No. Qué raro, ¿eh? Qué chetón, o sea, tu cara es más delgadita. Mamacitas, me veo más feo en cámara. No sé qué me veo guapo. Sí, de que, ajá. Mira, es que hasta los ojos te ven diferente, ¿ves? Espera, ¿por qué me acabas de faltar? No, pero en la vida real no te ves así. ¿Cómo le veo en la vida real? Más flaquita, hace la carita. Soy guapo. Pero en cámara, no. No sé si tengo guapo en cámara. Yo tengo un mamá más chiquito que otro. Mira. Mi baby. Sí. ¿Qué es así? Miren todos, miren todos. No. No, en serio no lo vas a subir, Bea. ¿Cómo no? No. ¿Cómo no? Se lo vas a subir. ¿Por qué? Si lo salgo yo, te lo saco. Para ti. Mentirás. Ni.